vea que acá quedó la línea roja y aquí también tiene que quedar la línea roja se ve muy feo, allá queda la línea roja y acá queda una línea blanca entonces procurar porque esas líneas queden parejo lo mismo aquí en la letilla, línea roja con línea roja y blanca con blanca bueno, ya vemos esto de aquí